Buenos días, hoy os traigo un pequeño vlog express y os voy a contar por qué en principio iba a hacer... uy, solo, ¿qué tenéis aquí? solo yo en principio iba a colgar otro vídeo pero lo grabé, lo edité y no me gustó cómo quedó así que lo voy a volver a grabar otro día, así que os traigo un pequeño vlog preparándome para irme de vacaciones básicamente porque mañana, o sea, es un vlog super express, lo tengo que editar hoy rapidísimo y mañana me voy, o sea, cuando estáis viendo esto ya he vuelto, bueno, justo vuelvo el día que lo veis, pero sí, me voy mañana y no tengo nada preparado, así que todo bien he venido a la Ípica, por suerte me lo han puesto fácil porque ahí está la zona de parking y pista y todo esto y están por aquí, bueno, hay algunos que no sé si los vais a ver porque están aquí entre los árboles así que me han puesto bien, o sea, y fácil porque encima voy justita de tiempo, así que voy a estar aquí un ratito con ellos me he traído la cámara para hacer algunos reels y tal, a ver si me da tiempo de editarlos todavía no tengo hecho la maleta, tengo que ir a comprar cosas espero que me dé tiempo a todo, la verdad ¿Qué es a Loki? y os quería explicar, ya que estamos aquí, bueno, primero vamos a ver a Shalok y os explico qué bella, guapo estás descansando ay, mirad las moscas ¿veis? ya le han puesto la cabezada, bueno, la cabezada, la máscara, quiero decir y la verdad es que le agradece mucho aún así tiene muchas moscas, pero... ¿y veis lo bien que cuida Shalok sus cosas? en plan, esta cabezada, o sea, joder, de verdad esta máscara la tiene desde el año pasado la usó todo el verano del año pasado la está usando este verano también y está perfecta a ver, en plan, se ve que es viejita, pero... no daban ni un duro por ti, Shalok se pensaban que la ibas a romper guapo está aquí abajo también Sky, comiendo, creo los demás están aquí y Shalok está aquí guapo básicamente voy a quitar las gafas para poder veros a los ojos básicamente lo que os quería explicar de tema vídeos que se vienen claro, yo me voy de vacaciones, ¿vale? cuando estáis viendo esto yo he vuelto de unos días fuera pero me vuelvo a ir el martes y me voy durante tres semanas es decir estoy básicamente cuatro semanas fuera porque es que solo voy a estar aquí el lunes bueno domingo por la tarde noche y lunes todo el día porque el martes por la mañana me voy otra vez entonces ¿qué va a pasar con los vídeos? yo evidentemente hoy tenéis este vídeo el domingo que viene tendréis otro vídeo un blog y después habrán dos semanas que hay dos opciones ¿vale? o no tendréis nada y lo siento mucho o yo tengo pensado grabar alguna cosilla no sé exactamente el qué pero grabar alguna cosilla ¿a dónde voy? ¿vale? voy a Inglaterra y tengo pensado haceros algún blog por allí ¿cuál es el problema? yo estoy acostumbrada a grabar bueno a editar los vídeos en el ordenador puedo intentar editarlos en perdón me están matando las moscas o sea dejadme en paz puedo intentar editarlo vamos a hablar aquí con con Shalop de forma puedo intentar editarlos ¿qué es esta cara? puedo intentar editar los vídeos desde el móvil ¿vale? no sé cómo van a quedar pero puedo intentar editarlos desde el móvil y colgarlos pero bueno yo voy a intentar si grabo alguna cosa por allí intentar editarla allí y poder colgarla mientras estoy allí y si no pues vais a tener dos semanas que no tenéis vídeo sintiéndome mucho pero cuando volváis o sea cuando vuelva a casa voy a editar todos los vídeos y los voy a colgar ¿vale? yo creo que me he explicado más o menos bien yo creo que se va entendido espero deseo no sé si coger a Shalop y cepillarlo me gustaría cortar la cola en realidad porque como veis está un poco arrastrando pero si se la corto se la quiero cortar bien y no tengo desenredante que hoy lo voy a comprar pero no tengo desenredante ahora mismo entonces no sé ¿sabes qué? no no se la voy a cortar porque en realidad como vengo el ¿qué día vengo? el voy a venir el lunes de nuevo ¿vale? o sea me voy una semana pero después antes de irme tres voy a venir a verlo evidentemente se la voy a cortar el lunes que viene vaya y yo diciéndote que no rompes nunca no sé qué ahí va bueno la verdad es que como podría estar está bastante bien y bueno no puedo estar tampoco con mucho tiempo aquí porque como os he dicho voy tarde o sea estoy súper agradecida de que estén por aquí porque así no tengo que pasar media hora paseando por el paddock pero sí que me voy a tener que ir pronto así que voy a empezar a hacer vídeos o fotos no sé lo que salga ¿no? como siempre para reels y shorts y todo eso se le ve tan gracioso desde aquí es como si se estuviera intentando esconder detrás del árbol se lo que he decidido venir a verme porque sí que es verdad que a veces se pone un poco celoso cuando le presto más atención a otro caballo que no sea el verdad ay guapo mío bueno chicos pues yo ya me voy a ir porque tengo que ir a comprar tengo que preparar la maleta tengo que editar este vídeo y otros necesito que me dé la vida para todo pero antes de irme todavía me seguiréis acompañando en el día de hoy pero hay una cosa que yo descubrí bastante tarde en mi vida es decir que ojalá hubiera descubierto estas cosas antes no que es esto ¿vale? bueno este es una marca en especial pero hay 500.000 yo creo yo uso este personalmente me encanta pero bueno básicamente son sprays refrescantes los llamo yo cuando tienes mucho calor cuando tienes mucho calor hay sprays como este este por ejemplo es de Lush se llama así por si lo queréis básicamente tenéis mucho calor cogeis esto hay 500.000 esto además también lo podéis meter en la nevera para que esté todavía más fresco pero bueno tenéis mucho calor y os juro que notaréis fresquito en plan os sentiréis mucho mejor os lo juro es que parece una tontería pero y además huele bien y es bueno para tu piel y todo así que bueno bueno me voy a ir ya porque tengo que ir a comprar tengo que preparar la maleta tengo que editar vídeos tengo muchas cosas que hacer básicamente así que me voy a ir porque si no voy a ir tarde o sea lo que está aquí comiendo y nada no os despido todavía porque me acompañáis un poco más el día de hoy mientras preparo la maleta y todo por cierto he empezado a llevar siempre pantalones cortos en la hípica porque no sé no sé si soy yo la única pero mis piernas tardan mucho más en ponerse morenas que mis brazos por ejemplo ¿vale? y tengo las piernas blancas y mis brazos bueno iba a decir negros pero un poquito menos blanco porque soy muy blanca yo pero es que mira os lo voy a enseñar mi pierna mi brazo me está diferencia de color mi pierna como que tarda más en ponerse morena que mi brazo y no entiendo el porqué porque yo al principio pensaba siempre había pensado porque como voy a la hípica y siempre voy con pantalones largos evidentemente no coge el color ¡Hala! ¡Mirad! ¡Qué asco! pues nada muchas gracias y eso yo pensaba que era porque siempre iba con los pantalones de montar y todo y evidentemente que si vas con pantalones largos pues no va a coger el color ¿no? pues no mis piernas tardan más que mis brazos porque yo creo que durante el verano he llevado más pantalones cortos por ahora que acaba de empezar el verano pero bueno he llevado más pantalones cortos que largos pero bueno yo la verdad que da igual para que venga aquí que tengo que pasar por la zona de caballos sí o sí a ver hoy sí que es verdad que tengo que coger desenredante pero normalmente es que aunque no tenga que coger desenredante vengo aquí por cierto desde la última vez que vine lo han cambiado de sitio me he llevado una pelota de básquet porque me gustaba mucho muy bonita ¿dónde está desenredante? ¡ay! la han cambiado uy este está un poco este el rosito este también está apoyado jope todos están apoyados ¿o qué? este ya estoy en casa estoy con este bicho voy a ponerme a decidir lo que quiero llevarme en la maleta en plan de ropa y todo eso amor es que la voy a echar de menos bueno ya he comprado todo no sé si os lo había dicho voy a separar la ropa para ver qué llevarme no puedo llevar muchas cosas porque solo tengo la maleta esta que tienes que poner que no sé por qué han cambiado las normas estas antes podías sin pagar extra es que te quieren hacer pagar por todo sin pagar extra antes podías poner una una maleta o sea una mochila debajo del asiento y otra arriba ¿no? y ahora solo se puede la de abajo pero bueno ya estoy acostumbrada así que vamos a ver qué me llevo bueno pues ya tengo más o menos la ropa que me tengo bueno me quiero llevar aquí no toda tengo que revisarlo la verdad no os voy a mentir tengo que acabar de pensar qué ropa me voy a llevar en plan de qué outfits voy a llevarme pero yo creo que más o menos está todo aquí y solo me falta meterlo pues en la maleta allí ¿cómo voy a hacerlo? pues no sé pero de alguna manera hablaremos vale es demasiado tarde y me tendría que ir a dormir la verdad pero por fin he acabado la maleta aquí está todo bueno te voy a poner cargadores y todo eso pero lo importante está aquí así que guay si me olvido algo pues ya me espoilare yo creo que me voy a ir a la ducha ahora y después me voy a poner a editar este vídeo yo creo que me voy a despedir aquí porque porque sí espero que os haya gustado este vídeo si es así dadle un buen like suscribiros a mi canal si queréis ver más contenido como este y nos vemos el próximo domingo en un nuevo vídeo bye bye ¡Gracias!